hola amigos qué tal cómo están bienvenidos otra vez a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo de excel para mi canal vamos a seguir contestando preguntas que nos han hecho en la caja de comentarios de los vídeos del canal de manera respectiva y respondiendo cada una de las preguntas y esta vez me preguntan sobre cómo realizar una lista de chequeo para que vayan saliendo los valores que se van tachando dentro de una lista vayan saliendo en otra lista en otra hoja del mismo libro de excel por ejemplo mira tengo acá una lista que contiene productos de compra que se compran valga la redundancia en una tienda como arroz servilletas toallas cereales frutas jabón esponja y vasos vale y en esta otra columna tengo una columna de chequeo en donde si yo coloco una x por ejemplo quiere decir que ya compré ese producto si coloco una x por acá quiere decir que ya compré ese producto pero quiero que a partir de las x que yo ponga acá en esta hoja número 2 se vayan chequeando o vayan saliendo los productos que estoy comprando como resultado de una fórmula que haga esa validación listo entonces cómo lo vamos a hacer fíjate muy muy sencillo quiero que te lo aprendas una fórmula que es bastante sencilla yo sé que quizás la primera te puede parecer un poco compleja pero la verdad es que te voy a dar otro método para que lo implementes con otra versión de excel o bien el tradicional que venimos empleando en este canal el método para identificar elementos dentro de un rango de zetas lo primero que vamos a hacer fíjate es colocar una vista doble en este documento de excel mediante la pestaña vista vengo aquí en donde dice nueva ventana y creo una nueva ventana que apunte a este mismo libro listo y a este le voy a llamar la hoja número 2 y aquí en vista le voy a dar un zoom del 250 por ciento voy a dar enter le voy a quitar las líneas de cuadrícula si quieres lo quitas también de aquí de la pestaña vista el grupo mostrar fíjate y ahora me vengo para la hoja número 1 aquí la que tengo en el libro 1 y lo que hago es organizar todo mediante el icono que se encuentra en la pestaña vista grupo ventana aquí en donde dice organizar todo para llamar el cuadro de diálogo organizar ventanas y los organizó de manera vertical fíjate de manera vertical le doy clic en aceptar y se organiza como especie de un mosaico de manera vertical la hoja 1 y la hoja 2 fíjate estas dos hojas están apuntando a mí al mismo libro en la memoria del computador es decir tengo dos instancias abiertas pero ambas instancias están apuntando al mismo libro de excel en el ordenador o computador entonces cualquier modificación que hagamos sea en esta hoja o sea en esta vista o bien en esta otra vista van a tener efectos sobre el mismo libro listo así que no hay ningún problema simplemente es para que sea un poco más didáctico y lo podamos ver en tiempo real cada uno de los elementos que vamos chequeando en otra hoja en otra hoja pareciera que estuvieron en la misma pero aquí fíjate que dice hoja 1 y por aquí dice hoja número 2 vale vamos a arrancar fíjate me vengo acá para la hoja 2 le doy un clic y lo que tengo que hacer es una fórmula en esta partecita que identifique las x que tengo acá para que me devuelva los elementos que están chequeados de la lista es decir servilleta y frutas de momento como lo hacemos mira muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es crear un índice como todo en este canal vamos a crear un índice para establecer mediante una matriz la extracción de cada uno de los elementos de esta lista de valores que tiene arroz servilleta toallas cereales frutas jabón esponja y vasos es decir necesito crear un índice que arranque con uno para esta celda que tiene la referencia a 2 luego esta otra celda con el valor de 2 fíjate 1 2 3 4 5 6 7 y 8 necesito crear un índice como lo creo en esta hoja o como lo creo en esta celda que va a ser referencia a otra hoja mira muy sencillo voy a dar clic en igual y posteriormente mediante el uso de la función filas o mediante el uso de la función fila no filas todavía no filas sino al uso de la función fila vengo para esta hoja y selecciono todo este rango de celdas mira selecciono todo este rango de celdas desde la celda a 2 hasta la celda a 9 listo vengo acá fíjate y me paro en los dos punticos y pum le pongo f4 con el teclado para que las referencias queden absolutas y no se muevan al momento de bajarlas o copiarlas en este rango de celdas contigo es decir esta referencia que apunta a este rango de celdas siempre esté constante ahora bien si yo evalúo la función fila con este rango de celdas lo que me va a arrojar es una matriz de valores fíjate evalúo con f9 y me dice fila 2 fila 3 fila 4 fila 5 fila 6 fila 7 fila 8 y fila 9 listo fila 2 fila 3 fila 4 fila 5 fila 6 fila 7 fila 8 y fila número 9 vale pero yo necesito arrancar esta numeración de la matriz con el valor de 1 es decir que esta sea la fila número 1 dentro del rango o dentro de la tabla esta sea la 2 esta sea la 3 esta sea la 4 la 5 la 6 la 7 y la 8 es decir una menos que las que me está marcando las filas de la hoja cómo hago para hacerlo pues restándole el valor de fila de la cabecera listo que sería la fila número 1 vale entonces si nosotros hacemos una resta mediante el uso de la función fila me vengo para esta hoja y toco la celda 1 luego me vengo para esta hoja y la fijo acá con f4 mira para dejarla también constante es decir que se quede ahí quietica pues si resto 2 menos 1 me daría 1 si el resto 3 menos 1 me daría 2 y el resto 4 menos 1 me daría en este caso 3 es decir en toda en toda regla una numeración que arranque con 1 aumenta en una unidad y posteriormente acaba con el último elemento acá con el valor de 8 porque la fila máxima es la 9 le resto el valor de 1 que tengo acá 9 menos 1 me daría 8 fíjate si me vengo para acá y evalúo todo esto con f9 fan me daría en este caso 1 2 3 4 5 6 7 y 8 que sería identificar cada uno de los elementos con un número dentro de esta lista vale ahí tenemos todo esto tenemos una matriz que identifica cada una de las filas de manera inequívoca es decir no me voy a equivocar porque tiene un índice cada una de las filas que puedo en este caso encerrar dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre si yo volvo nuevamente con f9 me sigue dando la misma matriz ahora bien qué pasa si yo divido en este caso yo divido cada uno de esos elementos por una matriz que me arroje falsos y verdaderos en donde un verdadero identifica cada una de estas x de esta lista que tiene el mismo tamaño fíjate en donde voy a abrir con un paréntesis nuevamente y voy a pasarme para esta hoja y selecciono todo el rango y posteriormente me vengo acá para esta hoja y lo fijo con la tecla f4 para que se fije esta referencia como absoluta y le digo dígame cuáles de esas celdas contienen un carácter de x encerrado dentro de un par de comillas dobles listo mira si yo cierro esto y evalúo este pedacito de fórmula hasta por acá hasta por acá listo el paréntesis de apertura el paréntesis de cierre lo evalúo con f9 fíjate que me devuelve falso verdadero falso falso verdadero falso y falso es decir cada celda que contiene un vacío o que está en blanco me devuelve un falso porque no es igual a la x pero todas las celdas que contienen una x me devuelven un valor de verdadero mira en este caso yo le doy control z yo puedo transformar esa matriz de falsos y verdaderos en una matriz de ceros y unos como lo hago hay tres formas primera forma antepongo el doble guión antes del paréntesis de apertura y si vuelvo y evalúo fíjate cada uno de los valores de verdadero se transforman en un uno y cada uno de los valores de falso se transforman en un respectivo cero otro método simple y sencillo multiplico el retorno de esa matriz por el valor de uno listo tengo el mismo resultado cada uno de los valores de verdadero se transforman en un uno y cada uno de los valores de falso se transforman en cero listo un rotundo cero el tercer método es dividir una matriz numérica entre una matriz booleana y listo eso es una matriz booleana mira esto es una matriz booleana una matriz de falsos y verdaderos entonces el tercer método es dividir una matriz numérica o multiplicarla una matriz numérica entre una matriz booleana y me va a dar una matriz binaria entonces si yo la divido implícitamente excel hace esa conversión de matriz booleana a matriz binaria y lo que obtengo como resultado es una división de cada una de estas posiciones de índice que me estarían arrojando fíjate uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho con la división entre cero uno cero 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 uno cero cero etcétera es decir uno dividido entre cero me da un error de división por cero dos dividido entre cero me da un error de división por cero pero por ejemplo tres dividido entre uno me da el valor de tres en este caso mira uno dividido entre cero me da error de división por cero dos que en este caso aquí hay un un elemento de índice que sería la fila dos dividido entre un uno o un verdadero me da ese mismo elemento es decir me da el índice de dos mira si yo evalúo esto prácticamente estoy obteniendo errores de división por cero en los lugares donde no tengo una x errores de división por cero y obtengo los índices porque cada valor de uno al dividirse o más bien actuando de divisor con el elemento de índice que yo estoy generando en la parte del numerador de la división que sería esta partecita mira esta partecita de fila se divide en este caso y me devuelve el mismo valor numérico por ejemplo dos dividido entre uno me da dos y cinco dividido entre uno me da cinco para el resto de elementos no importa el índice de fila que tenga al dividirse por un valor de cero me daría un error de división por cero perfecto mira ahora qué voy a hacer voy a tomar toda esa matriz que tiene errores de división por cero y también a su vez tiene en este caso valores numéricos que identifican las posiciones de cada uno de los elementos que tienen una x es decir servilleta y frutas entonces llamo a la función agregar mira llamo a la función agregar y posteriormente a partir de esta función llamo otra función que se llama acá punto décimo punto menor mira la selecciono es la número 15 y la paso en el primer argumento llamado número de función listo mira se llama número de función posteriormente oprimo coma paso al siguiente argumento que se llama opciones y en las opciones me da la chance de omitir los valores de error entonces lo selecciono mira omitir valores de error selecciono la opción que sería la 6 y posteriormente me dice pásame una matriz y en la matriz de la función acá punto décimo punto menor pues paso toda esa matriz que contiene valores numéricos y un montón de errores de división por cero ahora me dice qué es lo que hace la función k punto décimo punto menor pues se trae el elemento menor el n elemento menor de una matriz de valores por ejemplo si esta matriz tiene el elemento de 2 y el elemento de 5 entonces yo le digo tráigase el primer elemento menor si evalúo con f9 me dice que es el 2 míralo aquí está y posteriormente le digo traigas el segundo elemento menor si evalúo con f9 me dice que es el valor de 5 si le digo traigas el tercer elemento menor me dice no hay entonces me devuelve un error de número ya no es un error de división por cero sino un error de número porque porque no está encontrando más elementos la función k punto décimo punto menor dentro de la matriz que contiene errores y por tanto al no encontrarlo devuelve un error de número como resultado sin embargo yo no voy a pasar un valor estático acá es decir no voy a pasar un 1 o un 2 o un 3 sino voy a pasarlo de manera dinámica ya que al momento de arrastrar la fórmula hacia abajo este número tiene que ir generándose de manera automática como creo ese índice con el uso ahora sí de la función filas abro y cierro paréntesis y le digo mira yo quiero crear un índice a partir de una referencia de celda donde estoy evaluando la fórmula mira aquí en la celda a 2 a 2 fíjate entonces simplemente vengo y selecciono aquí esta partecita y luego me salto para la celda a 2 aquí con las teclas de dirección del teclado fijo la referencia de celda como absoluta con f4 y posteriormente colocó dos puntos y colocó nuevamente perdón qué pena es que me entró una llamada ya la corte vamos a seguir aquí con el vídeo entonces una vez colocado acá la referencia de celda a 2 pero de marcada de manera absoluta de tal modo de que cuando arrastra la fórmula esta referencia se quede quietica y generó un rango que vaya hasta esa misma celda a 2 que tengo acá fíjate que tengo acá entonces si yo arrastro la fórmula hacia abajo pues obviamente esta referencia va a cambiar a 3 cuando la arrastre hacia acá va a cambiar a 4 cuando la arrastre hacia acá va a cambiar a 5 listo entonces si arranco de a 2 para esta primera evaluación de la fórmula cuántas filas hay de a 2 a 2 pues hay una sola fila mira si evalúo con f9 pum me devuelve el valor de 1 y ahí está el índice luego cuando jale la fórmula hacia abajo o la pegue o la copia y la pegue hacia abajo aquí ya está el valor de 3 si yo en este caso evalúo con f9 me dice el índice de 2 y posteriormente cuando pase a la siguiente que es la a 4 cuántas filas hay de a 2 a 4 pues me va a decir que hay tres filas mira ahí están las tres filas un índice creado en toda regla de manera dinámica para que a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo pues se vaya actualizando entonces si yo evalúo aquí a agregar que esté evaluando la función k punto décimo punto menor con f9 me dice el resultado el primer elemento que tiene usted chequeado es el de la fila número 2 míralo aquí está servilleta como me lo traigo muy facilito utilizo a la función índice y en el primer argumento denominado matriz le paso toda la matriz de valores me vengo para acá para esta hoja número 1 y llevo y selecciono todo este rango de celdas paso a la hoja número 2 llevo y fijo esta referencia con f4 vamos a colocarla por acá le voy a dar control z y le voy a colocar aquí una comita y voy a fijar esta referencia con f4 para que se fije bien y no me vaya a dañar la fórmula y posteriormente le digo en el segundo argumento llamado número de fila le digo extraigame la fila que le devuelva agregar como resultado es decir en la primera evaluación me devuelve la fila número 2 que es servilleta en la siguiente evaluación de esta celda me va a devolver la 5 que sería frutas porque son los índices que está extrayendo agregar vale entonces en toda regla esto es una fórmula matricial si si lo es porque es una fórmula matricial porque estoy pasando dentro de la función fila que yo tengo por aquí me está pidiendo mira la función fila que tengo por aquí me está pidiendo una referencia de celda una solita y yo le estoy pasando mira toda un rango de celdas que corresponde a la 2 a la 9 para que para que haga una numeración por tanto si yo tengo una versión tradicional de excel lo primero que tengo que hacer es pensar cómo le digo yo a excel que estoy procesando una matriz de valores dentro de un argumento de una función que está esperando un solo elemento y que yo le estoy pasando una matriz como le digo fórsela para que la evalúe como una matriz mira con la combinación de teclas control más shift más enter y me devuelve servilleta mira que en este caso sería servilleta arrastro la fórmula hacia abajo fíjate y me devuelve servilleta frutas error de número error de número error de número error de número etcétera 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 cómo me quito estos errores de número porque no hay más elementos tachados o no hay más elementos chequeados con la función si punto error mira traigo a la función si punto error y luego le digo si esta expresión de índice o toda esa mega fórmula me está devolviendo un error de número tú me devuelves un vacío en caso contrario me devuelves el resultado de la función índice evaluó nuevamente con control shift enter arrastro hacia abajo pan pan y me borra o me elimina los errores de número bastante sencillo bien ahora qué pasa si tienes la nueva versión de office 365 o la nueva versión de excel con microsoft 365 o office 365 mira muy sencillo lo primero que tienes que hacer es seleccionar este rango de celdas que tiene los elementos chequeados para la lista que tú quieres analizar y posteriormente aquí no hay necesidad de fijarlo con f4 simplemente le dices dígame cuáles de esos elementos tienen una x y la colocas dentro de un par de comillas dobles fíjate y aquí tengo mi matriz booleana falso verdadero falso 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 es decir un verdadero identifica el elemento chequeado y un valor de falso identifica una celda que no lo tiene es decir una celda vacía por tanto si llamo yo aquí a la función filtrar y en el primer argumento denominado array que es la matriz de valores que quiero devolver como resultado me vengo a la hoja acá número 1 y selecciono este rango de celdas y posteriormente vengo aquí a la hoja número 2 mira no tengo necesidad de fijarlas como absolutas coloco coma y le digo en el array le voy a pasar la matriz que tiene todos los elementos de la lista y luego en el include en el segundo argumento de la función que me dice dígame cuáles elementos incluyo dentro de la primera matriz que se llama array yo le digo prácticamente los que devuelvan un valor de verdadero entonces como include está devolviendo una matriz del mismo tamaño fíjate una matriz aquí le dice que f9 vamos aquí a colocar include vamos a colocar aquí f9 para evaluarla entonces como include tiene un argumento que devuelve una matriz del mismo tamaño que los elementos que existen dentro de los productos pero la matriz es booleana es decir de falsos y verdaderos include se va a extraer los únicos o filtrar se va a extraer mediante include los únicos elementos que devuelvan o tengan un valor de verdadero el resto de elementos no los devuelve es decir lo saca de la extracción no los trae ni siquiera los tiene en cuenta por tanto cierro aquí la función filtrar le doy un enter y a través de un rango de desbordamiento fíjate selección esta celda aquí se coloca una linea cita azul que no sé si percibes a través de esa linea cita azul el genera un rango de desbordamiento que prácticamente derrama cada uno de los elementos que genera esa matriz dinámica de la función filtrar con cada uno de los elementos verdaderos dentro del argumento include para extraerse cada uno de los elementos de lista que contienen los productos que yo necesito filtrar fíjate me vengo para la hoja 1 supón que estos serían dos hojas porque son dos hojas independientes mira hoja 2 y aquí hoja 1 y coloco dentro de esta hoja por ejemplo aquí la x dentro de jabón o esponja fíjate coloco una x pan los dos métodos tienen el mismo resultado uno es más largo que otro si si lo es porque porque tienes una versión tradicional de excel pero si tienes una nueva versión de excel utiliza filtrar no hay ningún problema pero tienes que hacer igualmente el análisis para que identifiques cuáles elementos quieres extraer dentro de la matriz de valores vale hagamos una prueba más con toalla fíjate coloco una x evaluó con enter pan y se trae cada uno de los elementos entonces me vengo para acá te voy a dejar acá la fórmula fíjate voy a colocar aquí fórmula texto de esta fórmula para el excel tradicional el excel que tú y yo o que casi la mayoría de personas tiene yo no tengo el excel tradicional voy a irme para acá tengo el de office 365 que lo estoy probando voy a colocarlo por aquí y me vengo a inicio combino las celdas a justo y voy a bajar el tamaño vamos a colocarlo así le quito esta alineación y listo y lo voy a poner en la partecita de arriba y le voy a colocar un color azul para que tú la tengas en cuenta y por acá voy a crear la fórmula texto de esta otra fórmula que creamos mucho más cortica listo y le voy a colocar nuevamente el color azul esta fórmula grande es para la versión tradicional de excel esta fórmula pequeñita es para la nueva versión de excel con office 365 que tiene la matriz o el nuevo motor de cálculo que genera matrices de desbordamiento listo entonces espero que les haya gustado el vídeo tutorial espero haber respondido la pregunta de esta persona que me hizo en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre cómo hacer listas de chequeo rápidamente pero de una hoja a otra para ir sacando los elementos que ya compró y que esté chequeando en una hoja aparte de donde tiene los elementos que quiere validar mis amigos un abrazo grande espero que este vídeo les haya gustado mi nombre es andrés rojas moncada y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo grande a todos cuídense mucho chao